Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Héctor Fule y hoy les quiero hablar acerca de un crossover que yo vi en la calle y me enamoré por completo y no solamente por su frente lateral, por atrás, me encantó el diseño, además estamos hablando de una marca que lo que tiene primero que nada es gran calidad japonesa y durabilidad, además se maneja extraordinariamente bien en ciudad y en carretera y bueno, llega a México en tres versiones Premium Plus, Limited y Limited y Boxer como este que es el único híbrido y que bueno, es el que más vas a amar si es el más caro, pero la verdad es que vale muchísimo la pena porque trae un motor de cuatro cilindros, 2.0 litros que puede darte hasta 148 caballos de fuerza, imagínense, y a esto le vas a agregar un motor MHV y Boxer que le va a sumar 16.7 caballos de fuerza no te he dicho cómo se llama, es la totalmente nueva Subaru Crosstrek 2024 y en las tres versiones, como ya te dije, cuenta con transmisión CVT ¿Qué te parece? Todo lo que te voy diciendo te va convenciendo más, ¿cierto o falso? Si quieres conocer más, acompáñame Lo primero que va a llamar tu atención, sin duda, es este frente que se ve muy agresivo, se ve como para estas personas que nos gusta la aventura meternos por aquí, por allá, con materiales increíbles, me gusta mucho su parrilla, el Subaru, ahí para que vean que hay una gran calidad japonesa aquí adentro estos faros que ahora son muy estilizados, alargados, por supuesto con tecnología de iluminación LED además tiene estos faros de niebla, también de LED, todo es de LED, ¿qué les parece? Me gusta que no tiene brillos porque los brillos me gustan, pero en este caso se vería hasta ridículo, me gusta mucho que sea mate todos estos plásticos lo hacen ver bastante rudo, ¿qué opinas? Oye, ¿y sabes de dónde viene Crosstrek? ¿De Japón? No ¿De China? Ay, no, obvio, no, viene directamente de Estados Unidos, donde apareció desde 2011 con este nombre Crosstrek aquí en México lo conocíamos como XV, es completamente diferente, ahora que viene todo moderno, precioso, increíble, aventurero pues le cambian el nombre y esta es la nueva versión ¿Y por qué es E-Boxer? Ah, mira, eso no solamente se oye así, oh, es super nice E-Boxer, no, 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 es que tiene un centro de gravedad mucho más bajo tiene un sistema de tracción en las cuatro ruedas y tiene muchas menos vibraciones entonces a donde vayas no vas a ir, no, vas a ir Y en temas de seguridad, esta hermosa Crosstrek cuenta con 8 bolsas de aire, sistema de control de tracción y, ¿qué creen? Freno de disco en las cuatro ruedas con ABS Además tiene control dinámico del vehículo, sistema de monitoreo de presión de llantas, alerta de tráfico cruzado y freno automático de reversa Y el color, tú sabes que es una parte muy importante en el momento de adquirir un auto como este yo ya saben que siempre les digo, ay, compren el más neutro para que no les aburra ay, veo estos colores y me da exactamente lo mismo me encantó este azul, que Subaru lo llama Oasis, Oasis, como lo quieran llamar, no importa pero además hay de este azul, hay otros dos tonos de azul, dos tonos de gris, rojo, naranja, negro, gris plata y blanco perla ¿Cuál les gustaría? Y su interior, ¿cómo lo ven? Por supuesto que es encendido de botón aquí su pantalla es creo que el punto focal 11.6 pulgadas me gusta mucho que sea vertical, su interfaz es bien fácil, bien rápida tiene los botoncitos que tenemos que tener, botoncitos de volumen que eso es increíble que estarle picando acá en lo que vas manejando me gusta mucho los materiales que tiene, bueno, aunque no son suaves en su mayoría me gusta muchísimo el tratamiento que tienen, tienen unas texturas buenísimas miren aquí cómo está esto, bueno, la verdad es que me encanta el diseño de Subaru se ve bien, se ve que va a durar y va a durar bastante, eso ya lo sabemos por la trayectoria de la marca pero además se nota a simple vista, se ve caro, se ve muy bonito, se ve mucho más moderno que los Subaru que conocíamos normalmente pero me gusta, me gusta mucho, por supuesto que su pantalla es compatible con Apple CarPlay y con Android Auto esto inalámbrico y miren nada más esto, quema cocos que saben que amo y yo soy muy feliz con él aquí lo podemos abrir una sola vez y si le picamos acá, miren cómo abre completamente ahora sí somos muy felices Subaru, gracias y algo que me gusta mucho de esta camionetita es que cuenta con aire acondicionado de doble zona y además no solamente eso, es automático y lo mejor es que tiene un filtro antipolvo pues es que nada de que pasas por la tierra, no, 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 aquí nada, buenísimo, échenle ojo y su rendimiento de combustible combinado es de 18.2 kilómetros por litro, nada mal y otra palomita dorada que sin duda le doy es la altura que tiene aquí de 22 centímetros imagínense, puedes pasar todos los topes sin ningún contratiempo si es como en la Ciudad de México o ciudades latinoamericanas que a veces se pasan, te ponen una barda bueno, aquí jamás lo vas a rayar, me encanta que a pesar de que no es tan alto y yo no me siento tan chaparrito eso es un palomita dorada y no solamente cuenta con cristales, seguros y espejos eléctricos estos también son abatibles, miren, si aprieto este botoncito así te estacionas perfecto porque luego el vecino se pone todo embarrado y dices y sus asientos son muy cómodos, por supuesto que sus cabeceras son cómodas pero todo es cómodo, están forrados en piel, en una piel real que además aquí en medio tenemos, miren, esta piel perforada para que puedas transpirar, para que vayas mucho más cómodo y no solamente son los materiales, te envuelven entonces realmente vas como muy cómodo manejando sin necesidad de estarte moviendo así y acomodándote que te mueves y la arreglas y la cadera, me duele no, 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 aquí vamos muy cómodos además este del piloto es, miren como pueden ver es eléctrico, tiene 10 posiciones y el del copiloto es manual y tiene 6 posiciones, ¿qué opinan? y el precio, ustedes saben que es bien importante la verdad es que para saber si sí te emocionas o ya mejor ya lo dejas por ahí mejor te compras unos libros, te pones a leer te olvidas de que necesitas auto Subaru le da a este que es el tope de gama 679,900 pesos que la verdad es que para lo que tiene, pues bueno no es nada caro, me parece genial sin embargo, la marca sabe perfectamente que no todos a veces tenemos gran presupuesto así es que creó la versión más barata la de entrada 589,900 pesos ¿qué les parece? y bueno, si estás entre que el barato y el caro pues hay una versión intermedia de 629,900 pesos cuéntame qué te parecen los precios cuál te gustaría, si te gustó este color cuéntamelo todo y la cajuela, ustedes saben que es una parte bien importante para todos los que nos encanta andar de aquí para allá necesitamos maletas vamos al gimnasio, vamos a la oficina, a la escuela miren, 328 litros no es la gran cajuela sin embargo, Fule se puede quedar aquí un ratito platicando con ustedes que el cafecito, que la cervecita muy a gusto eso sí, miren, échale un vistazo porque no tiene gran profundidad sin embargo, esa capacidad me parece genial y tiene esto, miren aquí para, si no quieres que vean lo que traes pues, ahí lo dejas lo cierran, ahí se entera miren nada más por supuesto que es manual pero no se la cierro para que la vean además cuenta con un espejo electrocrómico y que creen lo que todos los autos deberían de tener un cargador de smartphones aquí inalámbrico para que, pues para que no nos quedemos sin carga y andemos cargando estos cablesuchos y si te gusta la aventura ¿qué te parecen estos detalles que puso Subaru a su Cross Trek? los pasos de rueda con materiales rígidos materiales, bueno, plásticos así tal cual me gusta mucho tiene estos rieles de techo miren todo como va perfectamente muy ad hoc para alargarnos en este segundo a un, a un campamento y llegamos a una de mis partes favoritas el espacio en la segunda fila vamos a quitarnos las gafas ¿qué opinan? miren para mis rodillas tengo un espacio genial puedo cruzar la pierna que es como la prueba que siempre les hago y ustedes sabrán miren todo el espacio que tengo si, quiero ir extremadamente cómodo lo voy a hacer cuatro personas creo que caben geniales cuatro muy bien la quinta va bien pero va a tener que llevar un poquito las piernas abiertas si va una chica con una minifalda pues va a tener que hacer las piernas así chuecas y si va un chavo pues va perfectamente porque siempre tenemos un chavo o un señor ¿verdad? este siempre tenemos las piernas abiertas me gusta y bueno aquí tiene un puerto USB tipo A uno tipo C eso está genial un tachecito que le pongo es que no tiene salidas de aire acondicionado eso no me gusta también este material este si se ve demasiado rígido para mi gusto adelante me encantó aquí atrás sigue teniendo estos mismos materiales que aunque sean rígidos tiene un tratamiento con texturas buenísimas tiene también estas vestiduras que me gustan muchísimo miren además tiene aquí miren para que viajen cuatro personas comodísimas pues un descansa brazos con dos portavasos está colchado así es que es muy cómodo viajar realmente la sensación de los codos va muy bien como ya les dije tiene seguros y cristales eléctricos bueno todo bien miren el espacio para arriba ya saben que yo mido 1.72 quepo muy bien una palomita más para su varo y su segunda fila y otro detalle bien bonito de esta camioneta son sus rines de aleación de aluminio bitono de 18 pulgadas cuéntenme como los ven les gustan no les gustan a mi si se me hace que van muy bien con esta camioneta además cuenta con tres modos de manejo nieve con tierra normal el que traigo ahora y nieve profunda y barro porque esta camioneta va a todos los terrenos y si amas tanto la música como yo vas a amar a Subaru Crosstrek porque cuenta con un sistema de audio de seis bocinas que se escuchan increíble y su volante saben que me encanta contarles de él porque además de que es muy ergonómico está forrado en piel tiene aquí sus plásticos rígidos pero no me molesta en lo absoluto está lleno de botones para poder controlar el teléfono la música todo lo que necesitemos y aparte trae paletas de cambio paddle shifts que opinan y miren aquí también tenemos nuestros portavasos que bueno me parece genial aquí si tiene un detalle de piano black porque le faltaba ahí un detallito brillante ya aquí alrededor también tiene un marco piano black es muy muy agradable y en cuanto pongamos drive que pasa que vemos nuestra cámara de revés miren aquí tiene estas guías dinámicas para que pues podamos hacer lo que nos dé la gana la estacionamos perfectamente y no estarle dando lana al viene bien y si vemos su trasero nos encanta también y nos dan ganas de darle una buena nalgada porque cuenta con unas calaveras de diseño super moderno en forma de C por supuesto que están iluminadas con leds y además para continuar con el diseño tenemos también estos plásticos rígidos que le dan robustez a todo a toda toda la camioneta me gusta mucho tiene su logo de Subaru aquí dice cross trek y boxer para que sepas que traes la versión pudiente amigos si les gustó el video por favor póngale like y ayúdenme a compartirlo con la gente que sepa que está buscando un auto una camioneta si les gusta Subaru pues vaya de inmediato y si quieren otra marca que quieren deportivos cuéntenmelo por ahí unos camionetones camionetas chiquitas compactos subcompactos cuéntenmelo y recuerden que en el canal además de hablar de los autos de los lanzamientos tenemos preparación de cocteles los mejores lugares para que se vayan de viaje para que vayan a conocer restaurantes con la mejor gastronomía bueno todo eso lo pueden ver en el canal y bueno antes de despedirme y de agradecerles de que bueno vieron el video hasta este punto quiero agradecerle a la firma Escapino por su colección nada más por esta playera tipo polo me encanta no saben la calidad no solamente el diseño se siente se siente fina se siente rica porque es un algodón verdadero y se trata de la colección Oracle Red Bull Racing me encantó ustedes que piensan nos vemos en la próxima chau 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 Gracias por ver el video.